Si nunca ha oído hablar del país de Andorra, ahora lo hará. Porque Andorra está en el centro de uno de los más indignantes escándalos internacionales de la historia moderna. Un país que cometió el robo de un banco valorado en mil millones de euros, con la ayuda de los gobiernos español y americano. Un acto criminal cometido en nombre del nacionalismo. Y una guerra encubierta entre Madrid y Cataluña, y entre el fascismo y la libertad. Donde el arma elegida es el lawfare. Saldrá Andorra impune de todo esto? La estafa de Andorra.